¿Que Iros podría seguir planteando una formación titular sin James dejándolo en el banco? Yo creo que es difícil, pero de todas maneras me parece que se está generando la idea de que no hay jugadores imprescindibles y de que si faltan por lesión, por ausencia o porque no juegan, simplemente lo reemplazan. Yo creo que no es malo. Claro, tiene que buscar una solución, profe. No depender de un jugador, de un solo jugador no es malo. No es malo, yo creo que es muy bueno. Y eso es hablar como equipo, no trabajar para alguien.